El proyecto que se somete a su consideración reconoce la validez presunta de uno de los actos fundamentales de la democracia, que es justamente el voto emitido por la ciudadanía el día de la jornada. Se privilegia la voluntad del electorado y la interpretación de la autoridad mediante criterios objetivos. El acuerdo que se analiza atiende a los precedentes fijados por este tribunal desde el año 2006, respecto a que la intención del electorado es el elemento fundamental para determinar la validez de cada uno de los votos en lo individual, lo cual es congruente con el principio de progresividad de los derechos humanos. El criterio que se propone es muy claro. Sin importar la marca que se asiente en la boleta, lo relevante consiste en que basta con que se tenga certeza sobre la voluntad del elector para que el voto produzca sus efectos. Así se busca eliminar que supuestas ambigüedades o malas interpretaciones puedan hacer que un voto pueda ser invalidado o anulado. Ello es trascendente porque con este criterio la validez del voto depende únicamente de lo que debe depender, la voluntad del elector, no de las interpretaciones que se realicen y mucho menos de los acuerdos que puedan surgir. Interpretar el acuerdo impugnado en sentido opuesto implicaría actuar en contra de la prohibición de regresividad, que se encuentre en varios instrumentos internacionales. Este criterio constituye, a mi juicio, una protección razonable al valor fundamental del sufragio, porque con independencia de la forma o manera en lo que se exprese el voto en la boleta electoral, se privilegia la intención del votante. Se pretende proteger la validez del sufragio como elemento fundamental de la democracia, lo repito, esto es la intención del electorado. En fin, entonces, este es el criterio fundamental. Sin embargo, también se propone modificar el acuerdo controvertido para el efecto de que la autoridad incluya otros supuestos que no estuvieron previstos justamente y que son complementarios a los anteriores. Entonces, es la razón de ser de la propuesta, presidenta. Gracias.